Las voces detrás de Casa Blanca San Manuel Alfonso Rodríguez No, gracias, jefe. Jefe, vámonos de aquí. Por favor, vámonos. Solo encontrará problemas. Carr Roberto Rivera Negrón La policía se metió en nuestra reunión. Escapamos solo de milagro. Sí, ya voy. Yo lo haré. Berger Félix Santelo Disculpen, pero parecen una pareja que se dirigiera a América. Tal vez para la señora. No hay otra sortija igual. Mayor Henry Straser Ulises Brenes A veces no fue tan neutral, lo sé. Hemos recopilado datos acerca de usted. Signor Ferrari José de San Antón Buenos días, Rick. No hay prisa, se lo enviaré. Beba conmigo. Gastos de transportación, amigo. Solo eso. Ugarte Santiago García Ortega Pero algunos no pueden costear el precio que Renault pide y yo se los doy por la mitad. Capitán Luis Renault Orlando Rodríguez Queremos que esté aquí cuando la detención para demostrarle nuestra eficiencia. Ciencia Qué observador eres Víctor Laszlo Juan Carlos Santa Cruz Si no lo dije en el campo de concentración alemán, ¿dónde saben persuadir a los que están allí presos? Ilsa Fanny Cook Él abrió para ella un mundo nuevo. Un mundo de grandes ideales. Rick Benjamín Morales Seguramente no vino a Casa Blanca para ver una prueba de tu eficiencia. Luis, ¿y tú tienes algo en mente? ¿Por qué no lo dices?